Bueno, hola, hoy voy a hacer reseña de Isles of Dogs, que es una película increíble, muy buena, y le pongo una calificación de 9 de naves para que, si no van a ver el video completo, simplemente vean esta película. Y pues, después de haber sido decepcionado por el anterior largometraje de animaciones de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, en el que la Universidad de la Fuente, Roald Dahl, sucumbió a un soplo de suficiencia de adultos, me acerqué a esta nueva épica de stop motion con inquietud. De hecho, el concepto mismo, perros enfermos abandonados en una isla japonesa de basura, parecía tan autoconscientemente peculiar que al principio pensé que el trailer era un engaño. Sin embargo, Isles of Dogs es una delicia divertida, conmovedora y llena de cordialidad e ingenio. Con imágenes impresionantes y un escenario ojo para el comportamiento carino, transponen los encantos de los niños de The Incredible Journey a los paisajes posapocalípticos de Mad Max, a través del cine japonés de Yu Yasuhiro Oso, Seiyun Suzuki y más notablemente Akira Kurosawa. Siguiendo un prólogo de antes de la edad de la obediencia, el escenario cuidadosamente dividido en capítulos inevitablemente avanza rápidamente hacia el archipálogo japonés 20 años en el futuro, en respuesta a brotes de fiebre de hocico y gripe canina. El alcalde Kobayashi, inspirado por el gran actor de pantalla japonés Toshiro Mifune y expresado por la co-guionista Kunichi Nomura, desea a los perros carreros de la ciudad de Megasaki, Atash, Island, comenzando con su propio lugar. Spots leales, privado en la pérdida de su mejor amigo, el joven pupilo de Kobayashi Artari, interpretado por Koyu Rankin, vuela hacia esta yuntopía, donde se encuentra con un grupo de perros alfa inextractivos y aterradores, cuyo grito de batalla al estilo Anderson es, vamos a tomar un voto. En su búsqueda de Spots, Atari es ayudado por el chismoso Duke, interpretado por Jeff Goldblum, el ex rey de celebridades Dougie Shop, interpretado por Bob Balladar, creo, y la mascota deportiva llamada Buzz, interpretado por Bill Murray, el valiente Rex, interpretado por Edward Norton y el jefe incomprendido by Ryan Craston. El último de ellas es un vagabundo que se encuentra a su dama en la forma femenil fatale del perro show Not Make, interpretado por Kelly Johansson. No me siento, advierte Chief, yo muerdo. Lo mismo ocurre con la película de Anderson, al principio a un perro le muere la oreja, mientras nuestro héroe humano tiene un tornillo de lice clavado en su cabeza ensangrentada, cuando a un personaje se le dice, deja de lamer tus oídas, significa literalmente. Una secuencia de su chivalando encuentra peces, cangrejos y calamares, retorciéndose mientras se desmembran alegremente, incluso recibimos un trasplante de riñón, sorprendentemente gráfico en cámara. Sin embargo, a pesar de esos detalles, pues las interpretaciones son necesariamente abiertas, sin bien todos los dedos se traducen al inglés, el lenguaje humano, en gran parte de japonés, no está subtitulado. No entienden las palabras, dijo Anderson a sus audiencias agrófonas. Pero no entiendes la emoción. Algunos han argumentado que en lugar de poner en primer plano la conversación canina, esta técnica arroja las carácteres japoneses en particular, en lugar de los humanos en general, como otros, un estudiante de intercambio de divisas, expresado por Gritta Kerouich, habla inglés mientras que le interprete, Nelson de francés, Mark Dermann, traduce discursos en el grándomo municipal. Sin embargo, Anderson está claramente embrujado por este mundo y su cultura, y el diálogo sí tiene una cadencia musical, que lo hace más comprensible de lo que uno pudo imaginar. Mientras tanto, el puntuaje de Alexander Displash me está tambores, taico con viento de manera extremadamente yacy, mientras que los tonos mareados de la banda experimental arte pop de la costa este de los años 60 se flotan contra Profokiep y asientan con la cabeza hacia Seven Samurai. Sin embargo, lo que me suena más claro en la extraña belleza de esas especies de cañones de basura, trabajando en equipo una vez más con el director de fotografía Mr. Fox, Fantástico, bueno, Fantástico Mr. Fox, perdón, Tristan Oliver, cuyos créditos incluyen Armand's The Curse of the World Rabbit y Laika's Paranormand. Anderson fantásticamente empaticó, se refugian. A pesar de todas las enfermedades y las dificultades, este es un mundo maravilloso, lleno de personajes en los que podemos invertir nuestra confianza, simpatía y amor. No puede ser una coincidencia que el título de Ice of Dogs de Will Sardinson suena casi exactamente como I Love Dogs. La segunda característica animada de Anderson es una carta de amor a los caninos. Las personas que aman a sus caninos y la lealtad increíble de los caninos han llegado a representar en todo el mundo. También es una película más vivida imaginativa hasta la fecha. Y eso realmente está diciendo algo. Ice of Dogs tendrá lugar en un futuro cercano en la ciudad japonesa de Megasaki, donde el corrupto alcalde Yokobayashi, interpretado por Kunichi Nomura, ay, tengo sueño, ha desterrado cada perro a una isla cercana llena de basura. Kobayashi dice que quiere proteger su ciudad de las enfermedades carinas, pero que en realidad está involucrado en un complejo plan de violencia multigeneracional que data de siglos atrás. Bueno, los perros jodieron al clan Kobayashi. Además, los Kobayashi son totalmente gatos. Seis meses después de su exilio, un grupo de perros malgados. El jefe Brian Traston, Rex Edward Norton, Ray Bob Balaban, Ray Bob Balaban, jefe Bill Murray y Docky Jeff Goldblum topiezan con un niño de 12 años que se escapó de casa, robó un avión y voló a la isla de perros para encontrarse a su mejor amigo Spots. Y de lo que Atari Koyuri Rokani es el único ser humano que sabe que alguna vez ha venido a recoger a su perro, la mayoría de los perros de la manada están dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudarlo. El que menosprecia es el jefe, un estalviado que no comprende lo que se trata, la verdadera amistad, o si eso no es una explicación demasiado eterna para ti. Nunca ha sido domesticado, así que simplemente no le importa. De todos modos, él muerde, pero el chef se ve arrasado por la aventura a pesar de sus obsesiones, por lo que todos viajan desde los viajes de los sitios de desechos nucleares hasta los parques de diversiones abandonados, ni más allá. Por otra parte, también puedes sentarse y ver una linda película sobre un grupo de perros que ayuda a un niño a encontrar a otro perro perdido y estará completamente detenido. Son riendo de oreja, oreja todo el tiempo amaldecido. Ice of Dogs es una de las mejores películas de Wes Sanderson, un relato de viaje imaginativo y divertido a través de escenarios increíbles, poblado por personajes maravillosos con mucho corazón e incluso con un poco de perspicacia. Puedes sentir el amor que irradia a esta película como un abrazo de tu propia mascota querida. Y también no hay robots, y eso señala. Y esta película es totalmente muy buena, les recomiendo verla. Creo que todavía no sale aquí en México, pero bueno, está muy buena la película. Y la disfrutarán bastante, especialmente si tienen una mascota, la quieren mucho, o si han perdido una mascota y eso. Esto es todo por mi reseña de Ice of Dogs, les recomiendo bastante, nos vemos en la próxima. Adiós.